...Federal y Gran Buenos Aires está en línea y tiene la defensa de atendernos el abogado prevencionalista, el doctor Adrián Trópez. Adrián, Mario, saludo, gracias por atendernos. Mario, tenernos que nada, feliz día. Igualmente, feliz día. Adrián, y además te agradezco porque además todavía estamos en el impasse invernal en materia judicial, pero las noticias no tienen vacaciones y yo te tiro un titulito para que si querés desarrollarlo, vos tenés unas cifras que también estuviste dando ya desde la semana pasada, muy importantes, pero ¿qué candidatos lo escuchaste hablar de jubilaciones o de régimen previsional? ¿Escuchaste a alguno o a mí, o yo estoy distraído y no escuché nada? Sí, sí, honestamente los escuché pero en privado. Bueno, es un tema delicado, es un tema que se está tratando mucho por los candidatos y por los equipos. Mel Coñán, de hecho, hizo algún comentario para el que venga, digamos. Hay una visión generalizada que nadie quiere decir o nadie puede decir en voz alta porque es un poco como cada tanto recordamos que decía entonces el ahora expresidente, ¿no? Cuando Mel Coñán dijo si decía lo que iba a estar no me votaba nadie. Realmente la visión generalizada que hay de los economistas que opinan sobre esto es dos cosas. Una, el gasto en jubilaciones es enorme, digo, a nivel presupuesto, y es difícil de manejar, difícil de afrontar, difícil de llevar, difícil de corregir, por un lado. Y por el otro lado, las jubilaciones ya están pisadas, ya están, términos que escuché de economistas, están muy atrasadas respecto de los propios índices de actualización que maneja el Estado, y entonces la idea es mantenerlas así, mantenerlas así. Es un poco recordando el tuit de Alberto Fernández cuando era casi, cuando era presidente electo antes de tomar la banda presidencial, él dijo, le voy a devolver a los jubilados el 20% de perderos. Bueno, no solo eso, sino que les hizo perder otro 25% más por arriba de lo que tenían de atraso con el gobierno anterior. Entonces, la lógica de los candidatos al día de hoy es mantener pisadas, mantener abajo las jubilaciones porque es imposible. Hay algunas dudas respecto de qué es lo que se plantea con el programa actual, de, digamos, de moratorium, si se lleva otro nombre, que permitiría se jubiló a un montón de gente que no tiene aportes. Esto sería también, esto es, un agujero negro también para la caja. Y viene por ese lado. No hay absolutamente ningún político que plantee el problema de fondo de las jubilaciones, el problema de que una jubilación tenga que alcanzar para que un adulto mayor viva, el problema de que hay que devolverle a los que aportaron algo del esfuerzo contributivo realizado. Es simplemente, como lo acabo de decir, un tema de caja. Ahora, algo que creo que justamente, de alguna forma, es más que hay que plantearlo en los medios, está rigiendo a partir de este mes, y no me equivoco, el mes pasado, el aumento, un extra, por el aumento del mínimo vital y móvil, que se estableció durante el gobierno de Macri, que no puede ser el ingreso inferior al 82% del mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Y acá hay un tema, no sé, se me ocurrió a mí, vos me corregís, vos sos, obviamente, el letrado. Si no se puede reclamar un tema de igualdad ante la ley, ¿por qué el 82% para los que lo aportaron 30 años en general? Porque hay incluso algunos que aportaron más de 30 años. ¿Por qué segmentarlo? Sí, si me permitís, Mario, voy a contar algo de la cocina. Mario me mensajea seguido y me tira estas cosas y ahí lo cubramos, hay teorías raras. El 82% que me decías de llevarlo a tribunales. Hay un tema que no hablamos, se lo contamos a los oyentes. Hay un convenio firmado por los años 60, por la Argentina, con la OIT, ratificado por el presidente Macri, no, perdón, ratificado por la señora Fernández de Kirchner, y cuyo instrumento se depositó casi 60 años después de haberse firmado por el presidente Macri. Tiene un detalle de la Argentina. Ese convenio internacional fija que el haber mínimo jubilatorio tiene que estar en un 50% del salario promedio de la Argentina. Eso ya habla de que la Argentina está incumpliendo algunos conceptos. Algunos conceptos significa que hay que subir más o menos unos 20.000 pesos el salario mínimo, perdón, la jubilación mínima. Claro, no se plantea que casi la mitad de los jubilados de un país sean jubilados sin aportes. Esta es una realidad argentina. Y ahí podría haber, sí, esta distinción que recién mencionabas, que los jubilados que aportaron 30 años tienen derecho al 82% al salario mínimo de mitad inmóvil. Bueno, esto sería un primer esquema de trabajo para un nuevo gobierno, sin lugar a dudas, diferenciar entre los que aportaron y los que no aportaron. Un poco más, un poquito más fuerte. Y la segunda cuestión, sí, Mario, hay muchos que reclaman esto desde el llano. No hay reclamos en tribunales porque también son difíciles de trasladar. El que aportó por la mínima no tiene que cobrar menos del 82% de la mínima. Ok. El que aportó el doble de la mínima, por decir una cosa, una cuenta fácil. ¿Debiera cobrar el 82% del doble de la mínima? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no, porque la ley actual estableció que no hay una tasa de sustitución, que no corresponde dar una tasa de sustitución en Argentina. Esto es lo que dice la ley. Entonces, salvo que tengas una invalidez, en el caso de invalidez te corresponde el 70% de tu base jubilatoria. Pero, si a los 64 años, 11 meses, como digo yo siempre, te invalidas, te corresponde el 70%. Si llegas a los 65, podés tocarte el 40%. Es la ridiculez de la ley argentina. La Corte lo ha convalidado, lamentablemente, porque tenemos una muy mala ley y en general hemos tenido malos tratamientos judiciales o mala prueba por parte de los trabajadores. Lo que pasa es que es esto, tenemos una muy mala tasa de sustitución y lo que sí creo que es reclamable no es este porcentaje, el famoso 82% móvil, sino que se traslade a todos, como vos decías recién, el problema de la falta de igualdad. Porque a algunos les dan un porcentaje de sustitución y a otros no, pero me parece mucho más grave, y sí, esto sí se está llevando, que a los que están cobrando la misma les han dado un bono que representa en números redondos 26% de su haber. Bueno, si les reconocieron a los que menos cobran que había que darle un plus del 26% de aumento, ¿no habría que darle ese 26% de aumento a todo el mundo? Adrián... Esta es la lógica. Adrián, estabas dejando planteado una serie de interrogantes que vamos a seguir ampliando a partir de ahora, que además en alguna medida en el mes próximo de agosto ya está terminando la feria, y me parece que, bueno, y gracias por habernos acompañado en esta jornada, y dejamos estos temas planteados desde el punto de vista de los medios, porque me parece que esto tarde o temprano va a tener otro tipo de repercusión. Gracias por habernos acompañado, justamente nos estamos yendo, mira, son las 21 de punta. Gracias, Adriáncito, feliz día del amigo. Gracias por acompañarnos. Muy feliz día. Bueno, ahí está.